¿Y un cuento no tenés pa' learte? Tengo cara de cinco años, ¿acaso? No, pero de peluche sí. Ya sé, juegimos a pintarnos. Si voy a quedar como tú, no gracias. Oye, ¿no es chistoso? Ah, debe ser una niña. Sí, pero no es tan inocente la niña. Te apuesto que tú cuando chica eras igual, onda María Joaquina. Ay, te apuesto que tú eras como Cirilo, cuando a la le gustaban todas y ninguna la pescaba. Gracias, te recuerdo que tenemos público. Sí, pero lo que yo vine a trabajar, no va a ser de niñera. Yo no necesito que me cuiden. Vístatelo, Chucky, me cuesta razón. Oye, no le cae Chucky. Sí, bueno, como Chucky, que grisqueada. Se gustan. Ay, por favor, cuando una mujer y un hombre se pelean, es porque se gustan. Admitanlo. Quieren ser pololo, quieren ser pololo, quieren ser pololo.